Ejem, 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 ejem. Bueno, pues... ¿Qué puedo decir? Hemos rescatado a Risechi, lo cual implica que hemos estropeado otra vez los planes del asesino y que nos hemos quedado con todo el odio del público en general. Supongo que caja es del oficio, pero una cosa lleva a la otra y al final aquí estamos, lo que implica que actualmente tenemos, bueno, que volver a lo que vendría a ser una vida normal y corriente en un pueblecito normal y corriente. Supongo que es lo que toca, hasta que todo vuelva a empezar. Pero ya que estamos hablando de cosas y deseos... ¡Ah! Tanábata. El árbol tiene las decoraciones del Tanábata. Hay una tarjeta del árbol con letras grandes en la que pone Paz Mundial. Quizá deberías escribir algo en una tarjeta. ¡Uh! ¿Cuál es tu mayor deseo, mi querido Yu? Ojalá se resuelva pronto el caso. ¿Quiero jugar más con Nanako? Tío, de verdad. Sé que no vas con malas, pero hay gente que podría malinterpretarlo. ¿Quiero una novia? ¿Solo una? ¡La dominación mundial! A ver, ya puestos a pedir deseos, pues... ¡Dios! Cada fibra de mi ser me está pidiendo a gritos esta. ¡World Domination! Ojalá se cumpla. Ay, de verdad. Has escrito tu deseo en la tarjeta. Bueno, 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 bueno. Con la que está cayendo y que nosotros tengamos que salir fuera. ¡Qué cosas también! ¡Uy, uy, 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 uy! Pues ha merecido la pena. Hay algo diferente. ¡Marie no aparece por ninguna parte! ¡Uh! Hay otro trozo de papel en el suelo. Tiene algo escrito con una letra puntiaguda. Explícame qué es una letra puntiaguda. 君 que me mataron. ¡A verdad! Ya me mataron en la cancha con un ah�ona de gritos con un calcón con un 部分imetrado. Mi hasta afraid, y sin far 하나. Oh. My. Gosh. Qué cosa tan bonita. Y en parte un pelín turbia. Seguro que es otro de los poemas de Marie, seguro que es otro de los poemas de Marie. ¿Qué es eso? Qué cosa tan adorable. Cada pedazo insulto que nos lanza es como la más bella de las palabras. Marie se pone roja del enfado. Ha merecido la pena, querido Yu. Marie vuelve a su suento. Parece confusa. Bueno, ¿día nuevo? Nueva buena acción a obrar, ¿no? Es la parte principal del santuario, ¿qué vas a hacer? Pues de recadero. Te has asegurado de que no había nadie cerca y has llamado al zorro. El zorro te ha traído un Ema con un deseo escrito. Este lo han escrito varias personas. Quizá haya sido una familia. Queremos que Koro vuelva. Por favor, señor. Firmado, Saito. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo escrito en el Ema en su nombre. Eh, ¿por qué siempre tengo que hacer lo mismo? Me pregunto yo. En fin, ¿será que piensa que cuantos más deseos se cumplan más dinero echarán a la caja de ofrendas? Si cumples el deseo del Ema, puede que tu relación con el zorro se fortalezca. ¿Aceptas la solicitud? Si no queda otra. Ojalá vuelva nuestro perro. El zorro parece contento. Eh, bueno, cosas. Mmm, yo no hablo perruno. Vaya, el perro se ha ido corriendo. Ajá. Quizá sea el perro que se menciona en el Ema, que te mostró el zorro y tal. Mmm, puede ser. Pero parece re celoso. Dudas que vaya a volver pronto. Sí, eso parece. Será mejor que lo busques otro día. Nos ha jodido, es que no queda otra. Pues nada. Habrá que hablar o intentar hablar canino. Otro día, si eso. Uuuuh, perrete. Uf, sí que está la defensiva el chucho este. Parece que el perro te ha visto en la ribera. Seguro que es el perro que se menciona en el Ema que te mostró el zorro. El perro parece re celoso. ¿Qué vas a hacer? Ehhh, sí, tú intimida, lo que vamos bien, genio. Y lo de cantarle ya ni te cuento. Venga. Ahí, con dulzura. El perro se ha vuelto menos re celoso. Y aún así el perro se ha ido corriendo. Dudas que vaya a volver pronto. Ya. Será mejor que lo busques otro día. Es que no queda otra. Así de claro, o sea, no queda otra. Estamos... apañados, ¿sabes? Ahí, ya, 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 ya. Esto sale muy bien. No queda otra. La tabla. Lugars, que es un parla. Tiene la tabla. Vamos a ver. Joder, Yosuke. Descartes, Nietzsche, manda narices. Bueno, esta es fácil. Le has dicho la respuesta que te parece correcta, más que nada porque es la correcta. ¿Pero qué mierda de ejemplos acaba de marcar este tipejo? O... de un... un ko, pero vale, sí, o sea, no pasa nada. Yosuke te tiene a precio. En fin, ¿sientes que has estrechado lazos con Yosuke? Hombre, después de salvarle el culo otra vez... Qué menos, aunque para eso están los amigos. Ojojo, mira a quien tenemos aquí. Y dale, que sí que está a la defensiva, ¿eh? El perro aún parece receloso, ¿qué vas a hacer? Tú sigue, sigue e insiste. El perro se ha vuelto menos receloso. Pero aún así, el bichito este se ha ido corriendo. En fin, será mejor que lo busques otro día. No, no, si es que de verdad vaya con el chucho. Vaya. Habrá que pasar al plan B. Es el Sousai Daigaku. Mmm, brocheta de carne, croqueta de carne a la parrilla, una super croqueta... ¡Mai, mai, mai! Las tres cosas tienen una pinta... para empezar a babear, la verdad. Cada brocheta de carne son 320 yenes. Mmm, mola. Creo que nos podemos permitir la brocheta. Bueno, pues a ver qué ocurre cuando veamos al chucho ese la próxima vez. ¡Quieto! El perro aún parece receloso, ¿qué vas a hacer? Pues con más dulzura... Y... el perro no intenta salir corriendo, parece que por fin le caes bien. Pero parece haberse quedado sin energía. Quizá tenga hambre. Si le das algo que le guste a los perros, seguro que recupera las fuerzas. Ah, ahora sí, ¿eh? Jejeje. ¿Quién es un buen chico? Pero... Uno... Especialmente inteligente. No está mal. El perro parece contento. El perro se ha ido corriendo con las energías renovadas. Seguro que ahora vuelve... Con su dueño. Pero... Has cumplido el deseo que había escrito en el lema. Y no es por nada, pero ha costado lo suyo. En fin. Deberías informar al zorro. Pero eso ya, lo dejamos para otro día. Que hoy ya tengo planes. ¡Oh, oh, oh! Y tanto que sí... ¡Ay, las pelotas! Un centauro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Moishiroi! Tenéis un castillo entero y preferís merodear por aquí. Por favor, no queremos problemas. Solo estamos de paso. ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos. Si acaso, lo que queremos es detenerlos. Por vuestro bien, espero que sea cierto. Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores. Como ondean las capas por el viento. Qué guapo, ¿verdad? Además, soy más alto que ella. Un poquito más alto. Los centauros no tienen mucho cariño a los magos. Y que los furtivos no... Y es de Ravenclaw. Pero no me gusta Ravenclaw. Tenemos algo que ver con los furtivos. Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hosnir. No sé por qué. Quizás por eso los centauros estén recelosos. Los centauros no tienen mucho cariño. Yo reconozco que me he perdido. ¿De qué estamos hablando? Vale, eh, Gakumon no Susume. La Biblia. Vale, esa me ha pillado. La Constitución de Japón o la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Joder, la Biblia ha sido de 10. ¿Le has dicho la respuesta que te parece correcta? ¿Le has dado la respuesta correcta? ¿Le has dado la respuesta correcta? Y otro día lluvioso y no tenemos otra cosa mejor que hacer que venir aquí a informar de que hemos cumplido el recado. Ay, de verdad. Pero ¿quién va a ver con la que está cayendo? El zorro te ha traído el lema con el deseo que escribiste. Bueno, que alguien escribió y que nosotros leímos. Y que hemos cumplido. Seguro que está preocupado por lo que pueda pasar. Le dices al zorro que has concedido el deseo escrito en el lema. El zorro mira la caja de ofrendas y parece satisfecho. Si se corre el rumor de la benevolencia del santuario, vendrá más gente a hacer ofrendas. Percibes la gratitud del zorro. Ya. Por interés. Todo es por interés. Vale, como tu relación con el zorro se ha fortalecido, bienvenidos al descuento. Has pasado un rato con el zorro. Pero se está haciendo tarde. Así que, para casa. Bueno, hoy podemos volver a trabajar como conserje en el hospital. Y de hecho... Tenemos que ir. Más que nada porque quién sabe si podemos encontrar a alguien más con... Quien forjar un nuevo vínculo. Un nuevo contrato. Aunque ese sea el contrato... De la muerte. Cuando me pongo filosófico barra poético. Pero no hay quien me pare. Hospital Municipal de Inaba. Pasillo. Has limpiado afanosamente los oscuros pasillos silenciosos. Joder, de verdad. Qué mal rollo de este lugar. ¿Te ha parecido oír algo al final del pasillo? Vale, has decidido hacer como si nada y seguir limpiando. Me parece bien. ¿Oh? Vale, la anciana con ropa de luto está aquí otra vez. La anciana sonríe con dulzura. La anciana con ropa de luto está aquí otra vez. La anciana con ropa de luto está aquí otra vez. La anciana con ropa de luto está aquí otra vez. Eh... A ver... Si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí, digo yo? La pregunta es que se responde sola. No es por nada. ¿Deberíamos volver a vernos? Eh... Vale... Aunque a ver, me los estás poniendo jodido, cabrón. ¿Por qué va de negro o a qué ha venido? Ay, Dios. Estamos en un hospital y el hecho de que vaya de negro en un hospital es... Yo también te quiero, Yu. Yo también te quiero, Yu. La anciana se va. Pero por lo menos sabemos por dónde suele andar. Así que en el lecho del río, eh. Tomo nota. No. 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 No te acuestes demasiado tarde, chiquitina. No. 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 No se ve nada de nada. La niebla se ha asentado... No aparece nadie en el canal de medianoche. Ahora que habéis rescatado a Arise, parece que habéis frustrado los planes del asesino. ¿Otra vez? El pueblo está cubierto de niebla. Oye, sirenas a lo lejos. ¿Habrá pasado algo? Oh, mira qué buen timing. Justo de llamar al móvil. Es Chie. ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! ¡Porque no tenemos un animal que está muriendo del centro de la época, no tenemos niñas! ¿Por qué? ¡Porque nosotros...! ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t! ¡Ahora sí! ¡Te esperamos que no te vayas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy en Vena! Ahora vamos a ir a la hora de ir a la casa. Creo que ya está listo. ¡Pues parece que es un accidente! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer con la boca? ¿Qué es eso? ¡Soy lo que es muy difícil! ¿Dónde has sido el tonto? ¡Morokin! ¿Morokin? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El profesor de los profesores? ¿Por qué? ¿Qué es eso? No sé, pero no hay gente que veía. No hay nada. 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 ¡Dios! ¿Por qué me haces esto? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es que hay nada. No hay nada. ¿Pero no es algo así? ¿No se puede creer en un lugar de vida? ¡No puedo creerlo! ¿De acuerdo? Donde por si se lo sacaron de los policías sinства… ¡¿Eso era una cosa que todos ellos estaban semanalizando a su casa?! Hemos salvado ya tres vidas. ¡Vamos! A ver, ¿verdad? Si nos hicimos un cuchillo, el maldito se vuelve a despegar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la cara de nosotros! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Pack! ¡Pero no lo tengo! ¡Vamos! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! No estoy sincronizando. También, ¿no le han hecho un enemigo? ¿No se ha hecho un enemigo? Es que no lo sabe. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¡Suscríbete al Kuma! ¡Suscríbete al Kuma! ¡Suscríbete al Kuma! ¡El Kuma! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Kigurumi? ¿Kumada-san? Pero... Bueno... Bueno, no hay gente. No hay gente. Vamos a volver. ¿Kumada? ¿Esto promete? ¡Esto está ahí! ¡Listo! ¡Listo está ahí! ¡Chino ha申請ed! ¡Listo está bien! ¿Por qué... ¿Por qué... ¡Listo está aquí! ¡Listo está aquí! Bueno, hay que reconocer que vuelve a estar en forma. ¡Kuma-san! ¿Puedes salir? ¡No! ¡No! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir, Kuma! ¡No puedo salir, Kuma! ¡No puedo salir, Kuma! ¡No puedo salir, Kuma! Peroesses, todos restaurantes tengo vent�� de aquíizado. ¡Isticina en un llamado convierte en compañera! ¡No puedo salir suave como Beatriz para ver unas cálen time! ¡No puedo lugares que calle. ¡Si en cualquier lugar Dios le rame, o incluso tu vuelve sea. ¡No puedo salir, Kuma! Yo, le dije antes que se llamaba a la llave de Kuma. Yo me llamaba por otro choc, ¿cómo me dices? Que se denominó Kuma. En Kuma, se llamaba a su nombre de Kuma. No, se llamaba al choc. ¿Que se llamaba? ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Quién no llegaste aquí? Yo estaba en el interior de aquí, pero nadie no llegaste. ¿Verdad? ¿Quién no llegaste? No llegaste a la tachutra, ¿no? Aún solo un tachutra, ¡aunos, un tachutra! ¿No había que ser una delante? ¡Susco, tachutra! ¡Aunos, ¿verdad?! ¡¿Y por qué? Vale, no te preocupes, pero... Yo también en la parte de ellos, y... ¡Ale, ale, ale! ¡Tampoco hay que ponerse así! ¡Ale! ¿Qué te creemos, osito tontorron? Te creemos. ¡Sensei ha sido muy fácil! ¡Tarece que todo el día de la mañana no había visto nada más tarde! ¿Qué pasa? No, yo creo que nunca lo siento. ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso no se puede entrar en el lado del lado? ¿Y eso? ¿Qué pasa? Un misterio adentro de un misterio misterioso. ¡Nene! ¡¿Dónde está Kuma?! ¡Ah! ¡¿Dónde está eso?! ¡No puedo volver! ¡¿Dónde está Kuma?! ¡¿Dónde está Kuma?! ¡¿Dónde está Kuma?! ¡Lise-chan te envuelve Kuma! ¡Kuma para ti! ¡Qué osito tan listo! ¡Teddy te da unas gafas! ¡Kuma! 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 ¡Qué osito tan listo! ¡Kuma! 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 ¡Apenas es que estáablina como una beispielsweise japan moran S Five, no se apresse nada! ¡Qué preocupación! ¡Qué preocupación! ¡Vamos a trabajar! ¡Mol canta, lo canta! ¡Kuma! ¡Kuma 2! ¡3D Kuma! ¡Que orgulloso me siento de tu nuevo tú! 374- September 1 ¡Yugiko, calma, 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 chiquilla! Teddy se ha unido al grupo para luchar en el frente. Seguro que será un gran aliado en la lucha contra las sombras. El vínculo social-equipo de investigación ha alcanzado el nivel 5. Tu poder para crear personas del arcano loco ha aumentado. ¡Unido! ¡No! ¡Era un golpe que se mantiene! ¡Kuma, te buscaba! ¡Es mucho que pase! ¡No! ¡Aparece que se ha cambiado! ¡No! ¡Era un golpe que se mantiene! ¡No! ¡Pero un golpe que se registrar en un lugar estadio! ¡No! ¡Pero que estés que no hayida! ¡Porque buscamos un disco, no! ¡Era un cambio de las uñas! ¡Aparece que te han comenzado a tener un poco de desas. ¡Aparece que te ayudaste! ¡No! ¡Era se tue un mundo! ¡Que se tiene un mundo! ¡Oh, la vez te sienten! ¿Qué es eso, Kuma? No había visto en la televisión en la tarde. ¿Qué es eso? No, no. Pero, como es que el morroquín no se puede ver en la televisión. Eso es lo que es cierto. Entonces, ¿por qué se ha matado aquí? ¿Por qué no le pusieron a la televisión? No me preocupes. No me preocupes. ¿Qué es lo que pasa desde el principio? ¿Qué es lo que pasa desde el principio? ¿Qué es lo que pasa? Quizás no me quedo en la televisión, ni siquiera me quedo en la televisión. Así que pensé que no lo haces. Por eso, nosotros hemos seguido tres personas, ¿verdad? Ah, de acuerdo. ¡Eso es verdad! Ya, ya no se puede hacer nada de eso, ya estáis en el camino. ¡Claro! Si es así, no te preocupes de que el hombre no se pierda. Hay que estaría en el camino. ¿Lisa, no se lo que ha dicho? Así es, no es así que esperamos. ¡Ah, no puedo darme un poco más! ¡Dor! ¡Dor! ¿Dor! ¿Dor? 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 ¡Dor! 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 ¡Pero! ¡Dor! 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 Y vuelves a ser del todo achuchable. Es que antes no había donde achuchar, Teddy. O sea, estabas plano. Con una tabla de plancha. ¡No! ¡Sogen! ¿No? ¡ wahrdon 4! ¡Dor! 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 No. 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 ¡Tienes la vuelta! ¿Cuándo te vas a llevar? ¡No humor! ¡Ah! ¡E Jurassic Park! ¡Oh! ¡Wasculp khié высок llegar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaaable sleep! ¡Conoc départ roba! ¿ adequ le leimiento de los beans? ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal de este canal! Hey, Chie-chan y Yuki-chan. Eh... ¿Es lo que quiero hacer? Eh... Yo creo que un... Hermoso, no creo que la madre, ¿verdad? ¿H-h-h-h-s? No tengo ni idea que hay, ¿sabron? Yo estoy... Siempre miserable cuando suelo. ¿Es realmente Kuma? ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es Kuma? No se ha convertido en un ojo. ¿Por qué se ha convertido en el ojo? ¡Eso es un hombre que no es lo que sea! ¿Eso es lo que es? Aunque hay que reconocer que esta estaría en el top. ¿Has ido a cambiarte antes de dirigirte a la calle comercial? No, 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 no. Muy bien, creo que está bien que sea un poquito de outfit como Kuma-Kichi. ¿Estamos bien? No, no tengo que irme. No, me heo. Me heo. No, 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 no. Tengo que irme a la cara. Es que yo tengo que irme a la cara. Los los amigos son muy rindos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa con laילa? Cuando la Puedes ir a la tuya. Pero no. No, que es la primera vez. O, sé yo. No, 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 no. No, 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 no. I was so glad that I was嫌, I thought I had to stop. ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! ¿Cawee? ¿Cómo crees? ¡Kanji! ¿Han? ¿Por qué me preguntan? No, me parece que me guste Ah, entiendo... Es decir, eso... Lo que pasa es que me dice que me mataron... ¡No te preocupes! ¡Amagi-sempai! ¡Me he! ¡Yukiko! ¡No te preocupes! ¡Oh, no te preocupes! ¡No te preocupes para mí, baby! ¡Oh, Dios mío! ¡No te preocupes! 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 ¡Maldad, Chie! ¡Ea, ea, ea, Yosuke! ¡Ya está! ¡Ya está! Si? estos dos tienen para rato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cóis? ¿Tás que Kánji en toque no? ¿al ejemplo? ¿Cómo le llamaba? ¿Es posible que no haya señila? ¿Ya está bien? ¿Cuándo publicaste de una obra real? ¿No hay una obra real? ¿Cuándo se si dice el enemigo? ¿Cuándo alguien le citó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no es un hombre que se ha informado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa Uff, qué situación tan tensa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Cierto! ¿Estaste en el sentido? ¿Has llegado ayer? ¿Has llegado a Trabajo? ¿Tienes tiempo? ¿Has llegado a poco de tiempo? ¿Has llegado? ¡Es la noche, hoy es mi mamá! ¿Has llegado? En el santuario, Tachuhime . . . No, no hay problema para el maldito. Yo, antes de ver el dinero, hay algo extraño. Ah, he estado aquí varias veces. He escuchado cosas sobre el caso. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué ocurre, Rize? ¿Qué? 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 Totalmente de acuerdo. Sé tú misma. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Ah, pero no le puedo... ¡Gracias! Teddy le dio un par de gafas para que se las dieses a Riese cuando se uniera. Pero, ¿qué vas a decir cuando se las des? Gracias. Le das las gafas a Arise. Le explicas los efectos de las gafas. Bienvenido al equipo, Arise. Arise Kujikawa se ha unido al grupo. Seguro que será una gran aliada para resolver el caso. Y la cosa no para de mejorar. El vínculo social-equipo de investigación ha alcanzado el nivel 6. Tu poder para crear personas del arcano loco ha aumentado. Oh por favor, ni se nos ocurriría. ¿Cómo se puede ser tan puto amo? De verdad, te odio, Yu. No es justo que seas tan puto amo. Está mal que lo diga yo, pero es que lo es. Pero es difícil que sea tan puto amo. Un problema, un maldito, un maldito, y también un test. Un test, ¿no? Sí, he quedado conmigo, ¿no? ¿Puedo volver a escribir cintos de Ema, Yosuke? ¿No lo harás? Solo un test... He he he, es muy difícil. ¿Puedes comparar algo a un enemigo contra el enemigo? ¿Qué es eso? Ah, ¿es que ha decidido ser ella misma? ¡Ay, lo que te has perdido, Kanji! ¡Ah! 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 ¡Yukiko, disimula, chica disimula! De... ¿Qué? ¿Cómo estás en state de la escuela, Kanji? ¡Yukiko, disimula, chica disimula! ¡Ah! ¿Qué es el Kuma? ¿Yukiko disimula? Así que tengo 5 veces. ¿Pero qué haces esto ahora? No hay problema. ¿Puedo llevarme a mi casa? La muerte de Inava, que se ha ocurrido en Inaba. Es una última vez más de tres personas. Después de tres meses, la muerte de Inava se ha ocurrido con un desastre. El señor de Inava fue a la escuela de la escuela de Inava, y el hombre se ha ocurrido con el desastre de los dos. en las noticias. Parece que sí ha sido un asesinato. ¿Qué pasó? ¿Nanako parece asustada? ¿Tú tranquila, chiquitina? Aquí tienes a tu hermanito mayor para lo que sea. Has tranquilizado a Nanako. Ah, vale, esta vez te la paso. En estas ocasiones sí que puedes ser el puto amo. Nanako se muestra aliviada. ¿Qué pasa? Voy a presentar a las noticias de la hora 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 de la hora. ¡A la izquierda! He aquí el mejor truco de magia de la existencia. Esta vez pasas un dedo de la mano izquierda... ¡A la derecha! ¡Nee! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece que Nanako está más animada. En fin, la metes en la cama y tú también decides irte a dormir. Vaya, esto me trae recuerdos, narizotas. Este lugar... ¡A la derecha! Es muy feliz, ¿verdad? ¡No te preocupes! ¿Cómo se puede ver si está en la cabeza? ¿Cómo se puede ver si está en la cabeza? ¿Cómo se puede ver si está en la cabeza? ¿Puedes ser la solución de la ley? Tú siempre tan oportuno, Narizotas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Contigo siempre igual, Narizotas. Hay cosas que no cambian. No, 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 no. La verdad es que, en fin, no hay que desear mal a nadie. Pero, uff, en el caso de este tipo, menudo peso de encima que nos quitamos. El aula está abarrotada. Ay, señor. Ay, señor. Hoy es Kashiwagi Noriko, ¿es que esto es un programa de cámara oculta? Tiran a la trama. Sí, sí, están aprovechando muy bien la trama. ¿Quién es? Sí, ya está. No te preocupes a tu profesor Moroka. ¡Vamos! 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 Bueno, me voy a dejar un poco, pero... ¿Esto es un ídolo de un año? Kujikawa. ¿Dónde? Me he entrado, pero... Uy, de verdad, ese tonito. Todo lo que ves en televisión, es muy diferente, así que no puedo creerlo. Uy, el tonito. Uy, eso sí que ha sido... Un espadazo, de verdad, o sea... ¡Guau, qué lengua tan afilada! ¿Qué es el ídolo? ¿Eh? ¿No es solo un gato de chico? En eso se parece muchísimo al rey mamonazo. ¡Jolines! ¿Qué es el ídolo? ¿Qué tal? ¿Y esto es un ídolo? ¿No es ese ídolo? ¿No es solo un ídolo? ¿No es solo un ídolo de Lisechi? ¿No es el ídolo de los ídolo? ¿Es verdad que eres un ídolo de 40 años de aquí? En el curso de la Lise Chi, voy a pasar una tarea muy feliz. Por lo tanto, me da cuenta de que has visto un poco de foto de Lise Chi. No, 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 no. Así que ahí estaba el buen tutor informándose sobre la estudiante. Mmm... Mmm... ¡Mai, mai, mai! ¡Mai, mai, mai! ¡Es interesante que es un maldito! Pero... ...que es un maldito, pero... ...a la verdad que me parece que me ha sido un maldito. ¿Qué es eso? ¿Lizetechi es un maldito. ¿En serio? ¿Lizetechi es un maldito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tripe? ¿No, no, no, no... ...no, no, no, no... ...¿Qué es esto? Pero, ¡es un maldito. ...cuando que no se viera. No, 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 no. No, 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 no. 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 Esto mejora por momentos. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. Se le da muy bien su trabajo, aunque esto es raro viniendo de ti. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! No tengo muy claro el porqué, pero estoy seguro de que esta clase me incomoda bastante. Ufa, estamos hablando de Michis, ¿verdad? Escuches atentamente la lección, aunque creo que la lección es un pelín subida de tono, la verdad. ¿Quién es el criminal? No tienes más remedio que esperar a que haya nuevos avances en la investigación. Habrá que aguantarse con lo que hay, ¿verdad? Una anciana vestida de negro aparece en la ribera. Uy, Yukiko. De verdad. ¿Por qué no? Instituto Yasogami, biblioteca. Has estudiado con Yukiko. ¡Céntrate en los libros! ¡Céntrate en los libros, Narukami! Has conseguido avanzar en tus estudios al trabajar con Yukiko. ¡Ay! Has estrechado lazos con tu compi al estudiar juntos. A ver, una cosa lleva a la otra. En fin, prioridades. Como has terminado de leer método de estudio, haces estudiado de manera más eficiente. ¿Sientes que vuestra relación se estrechará pronto? Pero eso ya. Lo dejamos para otro día, si acaso. Lo dejamos. ¡Ejim! 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 Esto es... ¡Ejim! Esto es... ¡Ejim! 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 Yukiko se ha metido la fuerza bajo el paraguas. No sé cómo lo haces, Yu. Pero te detesto muchísimo. ¡Gracias! ¡Qué injusta que es la vida! ¿Cuál es el término médico para la congelación cerebral? ¿Hipodermitis intercranial? ¿Constricción neurocapilar? ¡Nocicepción trigeminal! Creo que este palabra alguien se lo ha sacado de la chistera y le ha quedado de madre. Pero entre la hipodermitis, la neurocapilar y la nocicepción me cago en la leche. Sí, aunque no nos parezca, es fenopalatino ganglioneuralgia. Le has dicho la respuesta correcta y no es por nada, yo no me he trabado al decirlo. Lo cual es, no es por nada, pero digno de presumir. Has respondido correctamente. Bueno, creo que es un buen día para hacer buenas obras de acción. Te has asegurado de que no había nadie cerca y has llamado al zorro. El zorro te ha traído un Ema con un deseo escrito. Está escrito en letras grandes y desiguales, seguro que fue un niño. O alguien con mala letra, joder, tampoco discriminemos. Por favor, señor, dame amigos. Joder, qué triste. Firmado Yoshitaka. Joder, qué triste. Parece que lo zorro quiere que cumplas el deseo escrito en el Ema en su nombre. Sí, una vez más por interés. Ajá, ¿aceptamos? Ojalá tuviera amigos. Ya, el zorro parece contento, lo dicho, por interés. Vaya, qué jodida el asunto. Tranquilo, chiquitín, que no queremos dinero. El niño parece triste. Y ha dicho que no tiene amigos. Quizá, quizá, solo quizá, fue él quien escribió el Ema que te mostró el zorro. Hmm, el chico quiere una pegatina difícil de encontrar para hacer amigos. Oh, el chico ha visto la pegatina de premio. Bueno, conste que tenemos estas pegatinas de regalo por hacer compras en cierta tienda regentada por el mismísimo diablo. Así que sí, una vez a la semana hay que hacerle sí o sí por lo menos una compra para así tener pegatinas más que suficientes. Guiño, guiño, patada, patada, puño, puño. ¿Se me ha entendido la indirecta? Espero que sí. El niño se ha marchado corriendo alegremente. ¿Hará muchos amigos de verdad? A saber, la próxima vez que lo veas deberías preguntarle. No estaría mal preguntarle la verdad. Pero eso ya para otro día. La próxima vez. Eso es un poco... No tengo muy claro... ¿En serio? O sea, ¿cómo? Pero, ¿de verdad? Vale, o sea, miramos al libro, a la marioneta o al profesor. Kukai, Saicho o Genshin. Vale, responder a esto es fácil. Responder a la pregunta de si mirar a la muñeca o al libro, eso ya no tengo respuesta. Le has dicho la respuesta que te parece correcta. Vale, no sé si responder o no. Pero sí, su mujer tiene talento. Un talento inquietante. En fin, le has dado la respuesta correcta. Vale, segundo día. A ver qué tal está el chavalín. Jope, pues la verdad es que es una buena. El niño busca una pegatina difícil de encontrar que sea popular entre los críos. Quizá deberías preguntarles a los demás críos. En resumen, estamos jodidos. Pero, 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 bien jodidos. Tal vez para otro día, si eso. Ah, y está Nanako. ¿Qué haríamos sin este rayito de luz? ¿Cómo te cuida, Oni-chan? Oh, y hablando de cuidar, he aquí una chiquitina que puede saber cuál es esa pegatina que está tan de moda entre los pequeñajos. Ahora que caes, hay un crío que busca unas pegatinas populares entre los niños. Quizá deberías preguntarle a Nanako. No tengas miedo, Oni-chan. Nanako vuelve con una pegatina. Gracias, de verdad, gracias, Nanako. Ay, de verdad. Demasiada dulzura para el body. Nanako te ha dado una pegatina tan kiriman. Debería dársela al crío que quiere hacer amigos. ¿Dónde está? Eres un amor chiquitina. ¡Adiós! ¡Ay! Me siento mal. Pero es que tenemos que preparar... Un aperitivo para cierta carnívora. Abres la nevera. Hay muchos tipos de ingredientes. Podrías hacer el almuerzo de mañana. ¿Pasar el rato haciéndole almuerzo? ¿Sabes que sí? Aunque parezca extraño... Tienes los ingredientes necesarios para hacer pollo frito. Decides hacer pollo frito. ¡Joe, tío! No antojes. No antojes, cabronazo. No antojes. Has marinado la carne. ¿Qué? ¿Con qué quieres embadurnar el pollo? Uf. A ver, dicho así, esto es antojásticamente prohibitivo. Harina de arroz. Harina normal y corriente. O fécula de patata. Se está friendo bien. Te ha salido de 10. Tiene una pinta increíble. A ver, cabrón. No he dicho que no antojes. Has obtenido pollo frito crujiente. Es la pausa del almuerzo. Hoy te has traído algo para comer. ¿A quién invitamos? Eh, 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 eh. Prioridades, querido Narukami. Prioridades. Y esta vez... No me voy con mal sabor de boca. Viva nuestra carnívora. Instituto Yasogami. ¿Has comido con chie? ¿Habéis comido pollo frito crujiente? Vale, tengo que dejarlo de... Antojar, sí. ¡Ay, qué dilema! ¿Cómo va a ser tan adorable? Era el plato favorito de chie. A ver, el plato favorito de chie es la carne. Tampoco es que sea muy selecta. ¿Sientes que vuestra relación se estrechará pronto? ¡Uuuh! ¿Entramos en la zona de peligro? Ahora que lo pienso contigo, Narukami... Siempre estamos en dicha zona. ¡Ay, mi buen Yu! Pues tiene su gracia, pero creo que tendríamos que darle las gracias a nuestro querido Narizotas. Y es que, como bien ha dicho él mismo, estamos en el ecuador de nuestra propia aventura. Sí, porque leo del Trópico de Cáncer y el Meridiano de Greenwich, como que no. Le has dicho la respuesta que te parece correcta. Y que claramente es correcta. El profesorado de este insti deja mucho que desear. Te quiero, te quiero, te quiero, pero por puro interés. ¡Hay que joderse! Le has dado la respuesta correcta. Ejem, ejem. A la tercera va la vencida, como quien dice. El niño busca una pegatina difícil de encontrar que sea popular entre los críos. Din, din, din. ¿Se la damos? ¿Se la damos? El niño se ha marchado corriendo alegremente. ¿Hará muchos amigos de verdad? La próxima vez que lo veas, preguntémosle. Sí, por favor. El suspense me puede. Pero, eh, ya que estamos, creo que hoy podemos aprovechar para algo más. Hombre de historia y jardinería doméstica. ¡Uf! En fin, nos los agenciamos. ¡Ay! Un lector de cultura. Vaya que sí. Sí, la verdad es que el suspense me puede. Pero a ver, las cosas como son, tenemos muchos problemas encima. ¡Uh-huh! Concéntrate, Chie, concéntrate. Ya, no puedes. No puedes hacerlo. ¿No tiene bigote? ¿Tiene un hacha? ¿Tiene la boca abierta? ¿O está mirando hacia la derecha? Esa es buena. Nah, pero no tiene un moustache. Le has dicho la respuesta que te parece correcta. Moustache. ¡Oh! ¡Sacrable! Hmm, le has dado la respuesta correcta. ¿Y todo se ha dicho? Esta es una gran pregunta de historia. Y como cultura general, es exquisita también. Bueno, pues... Con esta ya van ocho veces. Es Aya, el restaurante chino. La octava y la última. Calle comercial, restaurante chino Aya. Has aceptado el desafío. Megabol de ternera para días lluviosos. No ves ni el arroz. Empiezas a sospechar que tu bol es un portal a una dimensión en la que solo hay carne. La cantidad de carne que contiene este bol es pasmosa. Y la verdad es que por el precio que piden es más que aceptable. Necesitas tener comprensión para conocer tus límites, conocimiento para controlar el ritmo, coraje para afrontar esta marea incesante de carne, y diligencia para perseverar ante este colosal desafío. Estos atributos son necesarios para superar el desafío. Megabol de ternera para días lluviosos. Sin embargo, estás seguro de que vas a ser capaz. Ahí con un par, otra vez. Y es que te has terminado la comida. Has experimentado un gran crecimiento personal tras intentar el reto Megabol de ternera para días lluviosos. La vida del ramen. Sin comentarios. Regresas a casa después de semejante comilona. Hoy no tienes clase. Te preguntas si la investigación de la policía estará progresando. Ahora solo puedes esperar sus resultados. En fin, recuerdas que prometiste que te reunirías con alguien hoy. Así que ve tirando, colega. Yunes, zona de restaurantes. Ahí con un buen par de... Pelotas. Mi parte. Es ejercicio climática y lenguaje. En fin Lo que hay que hacer Hermanos de pelotas Respetemos eso Poliland Gracias Sí, el pobre Daisuke Va con las pelotas cuesta abajo Oh Mmm, Kou Prioridades Entiendo las prioridades De este Tío hermano de pelotas La traición hermano La traición Aquí quien tiene las pelotas más grandes Bueno, creo que salta a la vista De quien se trata Pero sí, hoy será un día divertido Sientes que tu relación con Chie se estrechará pronto Y con Yukiko Y con Deizuke y con Kou Un buen día Has pasado un rato agradable con el grupo Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya ¿A quién tenemos aquí? Hace un día hermoso, ¿verdad? Será un día hermoso, ¿verdad? Será todo un placer La anciana sonríe amablemente Te presentas, la educación por delante, amigo mío. ¿Qué es eso? Ara, perdonad, ¿cómo es? Yo soy Kuroda Hisano, ¿verdad?, 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 ¿verdad? a esto sí que lo llamo toda una presentación. Parece una anciana muy amable, aunque se haya llamado a sí misma… la muerte… Shinigami. Has conocido formalmente a Hisano Kuroda. Yo soy tú, tú eres yo. Has establecido un nuevo vínculo. Eso te acerca la verdad. Recibirás una bendición cuando crees personas del arcano Muerte. Has establecido el vínculo social anciana del arcano Muerte. ¿Puede que consigas experiencia a extrafusionar personas del arcano Muerte? Te despides de Hisano y te vas a casa. Tus finales del primer trimestre empiezan hoy y durarán hasta el fin de semana, o sea, una semana de calvario. Debrías ir tirando al infierno, digo, al instig. Primer día de los finales. ¿Qué es la moral? Una recompensa, el deseo de crecer, el estado de ánimo o tener un espíritu aventurero. Eso de espíritu audaz me duele, es espíritu aventurero, por favor. Es diferente, es diferente. Es diferente. ¿Algo te dice que has acertado con la respuesta? ¿Qué deporte es el Heikindai? ¿La barra fija, el salto, las barras insimétricas o la sincronizada? Ejejejeje. Y una vez más, algo, algo… Segundo día de los finales. Se dice que hasta Kobo se equivocó al escribir. Escribiendo que kanji se equivocó. Uff, esta es buena. Aunque a ver, el puntito ahí. Algo te dice que has acertado, ¿sí? ¿En qué época se implementaron las pagas extraordinarias en Japón? Ah, una de las grandes maravillas de la sociedad, la paga extra. Edo, Meiji o Taisho. En la Meiji. Y una vez más, din din din. Tercer día de los finales. ¿Qué rey de una baraja de cartas francesa no tiene bigote? Oh, mon die. ¿El de tréboles? ¿El de diamantes? ¿El de picas? ¿O el king of hearts? Eh, ahem. King of hearts. Sí, iba a hacer una coña, pero no es momento. Ah, ¿ya? Tal vez en otra. Algo te dice que has acertado. ¿Quién dijo lo de, el hombre no es más que un junco, el más endeble de la naturaleza, pero es un junco pensante? El profesor que sacó este, digamos, esta cita, digamos que acabó colgado de todo un junco. Pascal, Descartes o Nietzsche. Ay, para sorpresa de nadie. Cuarto día de los finales. ¿Cuál de los siguientes es un río real? Río caca caca, culo culo o pís pís. Caca culo pís. Es buena, eh. Es muy buena. ¿A qué hace referencia el inicio de Gakumo no Susume? A la Biblia. Jo, qué risa con la primera vez que he visto esto. La Constitución de Japón o la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. ¡Bien! Es el último día de exámenes. Las preguntas te han resultado sencillas. Y, en fin, que te has guardado, vamos, de principio a fin. ¿Qué? ¡Sí! ¡Hasta la segunda vez! Pasa el final de hoy. ¡Ah! ¡Muy, dépr kosincere! ¡Es la segunda vez que tengo muchos problemas, me voy a mostrar a los demás! ¡Más! 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 ¿Qué es el inglés de la английación? ¡Tutí! ¡Más! ¿Quién es? Eh... Eh... ¿Puedo usar 2? ¡Esto es malo! ¡Pobre Chie! ¡No le sale una bien! ¡Pobre, pobre Chie! ¡SatoNaka! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Aquí también hay una buena... ¡Sí! ¡Esa cara es del fracaso absoluto! ¡¿Qué es eso, no? ¡Esa es la que se puede hacer! ¡Esa es la que se puede hacer! ¡SatoNaka! ¡SatoNaka! ¡Uy! ¡Mi bolígrafo echaba chispas! ¡Espera y verás! ¡Y no he acertado ni una! ¿Eh? Sí, en fin... ¿Mantenemos el suspense? ¿O hacemos la de... Puto amo? Creo que un poco la de suspense. Esquivas la pregunta como un adulto. ¡Ap docking! ¡Ouuh! ¡Uuuh! ¡Nada! ¿Apikes! ¡Ok! ¡Para chispas! ¡Es de acuerdo! ¡Apais! ¡Apais! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces por el accidente? ¡Para que hay un accidente! ¡Está bien! ¡Vamos a ir a la Secretaría de Técnica! Habéis decidido reuniros en la zona de restaurantes del Yunes. ¿Que por qué? Ni idea. ¿Qué es eso? No, no sé. No sé si me puede resolver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si. Oh, no sé si. Ah, pero... Yo, no sé si hay un policía favorita. Pero no sé si... ¿Dónde estás? ¡Adaachi! ¡Jajajaja! ¡Ajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es eso? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Este es el policía que se merece la sociedad. Ah, venga ya. Con lo majo que es. ¿Qué es HCHO? ¿Y qué es HCHO? ¿Qué es HCHO? Así es. ¡HCHO a lo que se hizo HCHO! No es eso... ¿Qué es HCHO? ¿No? ¿HCHO en este caso? ¿HCHO? ¡Chi! ¡HCHO! ¡HCHO en este caso! ¿HCHO en el caso de HANJI? ¿HCHO en este caso? ¿No? ¿No te vas a poner el cerebro? ¿No? 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 ¡No, no, no! ¡Hola, Lise! ¿Qué es lo que aprende a YukiKo? ¿Eh? Por lo tanto, quiero decirle a Iseino Senpai, ¿verdad? Senpai, ¿es un problema de mi? ¿Tienes que preocuparte? ¡S-Suguey! ¡Uuuh! ¿Esta hija es tan peligroso? ¿No se puede cambiar el tema? Ah, ¿qué es Kuma? Ah, eso. He olvidado de que te llamas. Ahí, ahí. ¡Es... Teddy! ¡Pero es que ni de coña, Ganji! ¡Ni de coña! ¡Ah, es que ni de coña! ¡Ah, es que ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ah, es que ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! Y Ganji sigue en sus trece con sus prioridades. ¡Ni de coña! 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 Conste que la excusa me ha parecido terrible. Pero, en fin. Esta excusa sirve para algo más profundo, ¿verdad? ¿Señorita Arise? Esta señorita es un peligro Conste que yo ya lo he dicho Percibes la simpatía natural que desprende Arise Sientes que entre Arise y tú se empieza a forjar un vínculo Yo soy tú, tú eres yo Has establecido un nuevo vínculo Eso te acerca a la verdad Recibirás una bendición cuando crees personas del arcano Amantes También conocido como el arcano de los enamorados Pero vale, tecnicismos aparte Has establecido el vínculo social Arise Kujikawa Del arcano Amantes Puede que consigas experiencia extra En fusionar personas del arcano Amantes La determinación de Arise en combate ha aumentado Ahora te animará en los ataques combinados Uuuuh May may ¿Quién hubiera dicho que esta proposición indecente fuera a ser tan... En fin, tan así Puede que Arise anima a tu grupo durante los ataques combinados Para que causen todavía más daño Eso es, venga Vamos a tocarle un poco... Al oso Sin plan morboso, quiero decir Somos malas personas Muy malas ¡Gracias! 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 Me estoy derritiendo Me estoy derritiendo ahora mismo Vale, me estoy derritiendo al cuadrado Pero sí Ananakolin quita el caso sin resolver Bueno, aquí está el chavalín. ¡Bien, me alegro! ¡Jeje! Has cumplido el deseo que había escrito en el lema. Deberías informar al zorro. Vaya, has ido a la cuarta, pero ha merecido el esfuerzo. Vaya que sí. En fin, tal vez en un día lluvioso vayamos a informar a nuestro amigo el zorrito. No, no sería mala idea. Por si acaso, claro. No, no. No, no. Gracias por ver el video. ¡Échale un par, Yosuke! Decides ver los resultados de los exámenes. Has sacado la nota más alta. ¡Ay, mi niño! Tus amigos del vínculo social parecen observarte con admiración. Sientes que has estrechado lazos con tus amigos. Ya se ha acabado el descanso para comer. En fin, toca volver a clase. Ya se ha acabado el descanso. ¿Había un par, Yosuke? ¿Había un par, Yosuke? ¡Inquietante! Y más después de ver como keo. ¡Había un par, Yosuke! ¿Había un par, Otani? ¿Había un par, Otani? ¿Hanamura y Otani-san, algo? ¿Hanamura y Otani-san, algo? ¡Uff! Gracias por preguntar, Chie. ¿Hanamura y Otani-san, algo? Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es posible que tu casa es de las hierbas! ¡Hasta la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Se oye! Oh, pero... ...seguirá el otro lado de la senpai. ¡Quiero que lo haga! Sí, sí. ¡Gensuki, ¿verdad? ¡Jodete, Yosuke! ¡Jodete! ¡Traidor! Pero... ¿Puedes obtener el permiso? ¿Puedes obtener un mes? ¿Puedes obtener un mes? ¿Puedes obtener un mes? ¡Yo! ¡Hay un scooter en el barrio! ¡Puedo hacer un trabajo! ¡Puedo hacer un trabajo, pero...! ¡Puedo hacer un trabajo! ¡Puedo hacer un trabajo! ¡Puedo hacer un trabajo! ¡Puedo hacer falta, donde hay una almohada! ¡Puedo hacer un trabajo! ¡No,000,000! ¿Puedes obtener un trabajo en laszillas Stamparan con los Joelus? ¿Una chromosome, ¿este manera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera. ¿Qué es eso? No tengo muy claro que los osos puedan ponerse... En fin... Con un carnet de moto. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué cabronazo! Más bien, qué desesperado que está... ¡Más bien! Si no tienes que llevarlo, no tienes que llevarlo. Si no tienes que llevarlo, no tienes que llevarlo. ¡Más bien! ¡C Driving! ¿ certains amos bien? ¿Oh, no se maden en algún momento? ¡Sí me has sentido! Yo quiero agradecerles a ella la verdad. ¡Quécupación! ¡Suscríbete al niño! ¡Mし... ¡Suscríbete al niño! ¿Estás tremendo lo que está pasando mediante los niños? ¿Puedo hacer esto? Oh, ¿qué pasa? ¿Hab�� que hacer las clave? ¡Dude! ¡Pero tengo que estar con el frío! ¡Pero y lo haré! ¡Qué pasa con el mar! ¡Pero, no! ¡Well, eso es lo más que querido! ¡Mirá, eso es lo más difícil! ¡Qué pasa! ¡Que me dirías un poco de sal! ¡Por favor no, yo no te lo hice! ¡El que me he deje tienes en un lugar muy importante! De un momento a otro. Y he aquí un auténtico espíritu aventurero floreciendo. ¿Quieres que alguien no está en el lugar? ¿Quieres que alguien no está en el lugar? ¿Quieres que alguien no está en el lugar? Uff. 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 Eh... Eh... No me hagas esto, pedazo de perro. No me obligues a elegir. Uff. 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 Eh... Te odio, Yu. Te odio. Uff. Es que es terrible. No quiero elegir. Pero... Prioridades. Pero... ¿No? 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 ¡No! 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 Vaya que sí. Parece que vas a ir a la playa con los demás. Oyes hablar a unos estudiantes, vamos, que la oreja donde no debemos. ¡No podemos boutique en el estado anziato! Aqui es lo que tenemos aquí nos corta o esto, podemos hablar limping de este ONE. Vamos todas si lo que podemos hacer con su internet, adigiremos. Se душpa traigo para siempre y tener en el contenido. el diablo. De verdad, ese tío le vendería un peine a un calvo. ¿Se puede saber por qué suelta estas cosas a sus estudiantes? Vale, bien. Imaginación, no te despiertes ahora, por favor. Bueno, pues la que está cayendo. Me da a mí que, justo antes de que podamos disfrutar de nuestras tan deseadas y esperadas vacaciones de verano, creo que, digamos, aún nos quedará una última tarea por hacer. Y es que cuando la niebla se asienta en este lugar tan normal y corriente, bueno, digamos que solo ocurren tragedias. Pero, eh, que sabré yo, habrá que estar atentos a la programación de la tele para salir de dudas. Eso sí, quedémonos con lo positivo. Han sido unos días de paz la mar de agradables. La de lazos que hemos forjado y la de compañeros que hemos logrado. Y todo lo que nos sirva de aquí para el futuro que tanto deseamos. Y dicho esto, hasta muy pronto. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!